Muy buenas a todos chicos y chicas, os traigo un vídeo nuevo hoy para el canal de XP infinito en botín Vamos a hacer XP infinito, un bug de XP, la verdad es que va bastante bien Fijaros ahí, lo tenemos en botín, yo estoy llenando pelotón, la verdad es que al final fui solo, vale, en vez de llenar pelotón Ahí estáis viendo, señuelo, algunos lo conocéis, seguramente, este glitch La verdad es que es una pasada ya que es un poco loco, vale, lo vais a ver, os vais a dar cuenta ahora, ¿no? Porque yo estoy solo en botín y recordad que llevamos señuelo, la zona, vale, la zona donde estoy marcando más o menos es de dos o por ahí Más o menos, digamos que son las zonas de botín donde están las cajas de munición, vale, fijaros ahí la flechita donde está el charco más o menos por ahí al final Tenemos un encuentro, fijaros como ya los guiris, vale, dice XP glitch de fixer, vale, es decir, ya están los guiris y ya está toda la gente diciendo Vamos para allá a hacer lo del glitch, vale, entonces nos vamos a encontrar con lo que vais a ver a continuación Es una pasada, fijaros aquí, por eso digo que es un poco loco este glitch Y como digo, para hacer este glitch y para poder hacer las XP que nos vaya dando XP masiva todo el rato Tenemos que matar a alguien primero, vale, y luego coger los señuelos y tirándolos al suelo Es decir, una vez que nos matan o matamos nosotros, tenemos que venir corriendo aquí Ir cogiendo los señuelos, o sea, tirando, realmente tirando de munición, tirando los señuelos al suelo Y de esa manera no nos pararía de dar XP, vale, es un XP infinito prácticamente Espero que lo entendáis todos, un saludo a todos, muchísimas gracias por eso, like y por compartir, saludos ¡Suscríbete al canal!